¿Está tapándola? Definitivamente cantar en la playa es lo mejor. Escuchen esto. Y porque he de ser yo quien acepta el error, el que siempre se humille, el que pide perdón, quien evita que acabe cada vez nuestro amor, el que te hace más fuerte siendo el perdedor. Pero ya me cansé de tu cruel vanidad, de tu orgullo que mata nuestra felicidad. Pon los pies en la tierra o me vas a perder, pues ante tus caprichos yo lo voy a ceder. Si te quedas callada, oye, ver, vas a perder. Cuéntame de ti, sé que en otros brazos no has podido ser feliz. Cuéntame de ti, sé que en otros brazos tú no logras olvidarme. Yo sé que estoy en ti, como tú estás en mí, no lo puedes negar. Que estoy en tu recuerdo, soy la luz de tu vida, no lo puedes negar. Quiero oír tu voz, besarte otra vez, sentir que me quieres. Quiero acariciar tu piel, igual que ayer, llenarte toda de mí. Ay, quiero acariciar tu piel, igual que ayer, llenarte toda de mí.